Elementos de la policía municipal y vecinos de la comunidad Alfaro salvaron a una familia que viajaba en un auto cuando la corriente del río los arrastraba. Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana de este jueves en el río Alfaro. El conductor de un auto peyote en color blanco intentó cruzar el cauce cuando llevaba mucha agua por la lluvia que azotó a la ciudad. Sin embargo, se quedó atorado y la corriente comenzó a jalarlos, por lo que vecinos que caminaban por dicho lugar pidieron ayuda. El nivel del agua les llegaba hasta las rodillas, pero aún así los vecinos se introdujeron para amarrar el carro a una patrulla municipal.